Mi nombre es Sebastián Gaitán Hernández, trabajo en el área de Bromfield como ayudante general. En la empresa empecé a trabajar hace 14 años y empecé acá en la brigada hace como 6 años. Yo creo que el aprendizaje ha sido bastante, he aprendido muchas cosas que yo desconocía antes de ingresar a la brigada. Creo que lo que más me ha llamado la atención es dar los primeros auxilios a la gente. Lo que queda es el gusto de haber podido ayudar a esa persona, la satisfacción. En lo personal me gustaría seguir participando en la brigada. Pues que no tengan miedo de ingresar a la brigada porque la verdad pues sí se aprende. Claro, todo depende de uno también que uno quiera poner de nuestra parte para aprender. Porque creo que se les ha hecho invitaciones en muchas ocasiones a los compañeros, pero tal vez por cuestiones de tiempo, porque no han querido experimentar qué se siente estar en la brigada. Tal vez no han ingresado, pero que ingresen porque al final de cuentas es algo muy motivador, que nos llena de alegría a todos, saber que vamos a poder ayudar a otras personas.